Bienvenidos sean todos a Octubre, el mes del terror. En esta ocasión quiero hablar de una temática en particular que he querido abordar en el canal desde hace mucho tiempo, y es la temática de los zombies. Quizás no sea del gusto de todo el mundo, pero si algo que no se puede negar es que los zombies han generado algunas de las mejores películas que el género del terror tiene para ofrecer. Y por lo mismo, ahora comenzaremos con un gran clásico, que surgió a partir de un gran clásico. El amanecer de los muertos, del 2004, es una película del director Zack Snyder, y quizás voy a ser polémico con lo que voy a decir a continuación, pero este para mí es un raro ejemplo de un remake que supera a la película original, que en este caso sería el amanecer de los muertos del año 78, dirigida por George Romero. Nada en contra de esa película, me gusta, es un clásico sin dudas, pero el remake de Snyder es, como ya dije, ese raro ejemplo puntual donde la película supera a la original. El argumento es simple, estalla el apocalipsis zombie, y un grupo de sobrevivientes decide refugiarse en un mall del ataque de los no muertos. Sin embargo, de la nada, el lugar es rodeado por zombies, impidiendo cualquier escapatoria, por lo que ahora, nuestros personajes tendrán que aprender a convivir entre ellos y ayudarse ante la necesidad. Me encanta esta película, y una de las razones principales de por qué me gusta tanto son los personajes. Cada uno de ellos destaca por su cuenta, todos tienen mucha personalidad. Me gusta la dinámica de grupo, sus interacciones, como por ejemplo cuando juegan ajedrez en el techo, o disparan a zombies que se parecen a distintas celebridades. Momentos como esos vuelven a los personajes muy carismáticos y memorables. Tienes personajes que hacen el rol más como del bueno de la película, como este policía que es un completo badass, no deja que nadie le pase por encima, es un cabronazo. Y también personajes que hacen un rol más de antagonista, al menos en un comienzo. Como este sujeto de bigote que básicamente se autoproclama el dueño del centro comercial, y no quiere que nadie suba a donde él está refugiado, porque es su sitio y no va a comprometer esa seguridad. Entonces vemos estos ires y venires, los conflictos, las alianzas entre los personajes. Y es todo muy entretenido de ver, sin lugar a dudas. Pero uno de los personajes que tengo que destacar en especial es a Andy. Este tipo, ¿qué sabemos de él? Es un sujeto que está en la armería cruzando la calle donde está el centro comercial. Lo vemos siempre de lejos, nunca de cerca, nunca lo vemos hablar. Se comunica con carteles, con el policía protagonista. Y aún así, con estas limitaciones, lograron crear un tremendo personaje. Andy es un completo badass. Los montajes son geniales, como cuando están todos matando el tiempo dentro del centro comercial. Ayuda a desarrollar un poco a cada uno de los personajes, y con una gran canción de fondo. Y ya que menciono eso, la banda sonora de la película es muy buena. Johnny Cash y el tema The Man Comes Around crean uno de mis créditos iniciales favoritos. Simplemente épico. Por el lado de los zombies, debo decir que intimidan, marcan presencia, los efectos visuales están muy bien hechos. Y cada vez que aparecen los zombies, pues son momentos muy tensos. Tenemos un buen uso de gore, que aparece cuando es necesario y en la cantidad precisa. Y la película sabe balancear bien sus momentos cómicos y los dramáticos. Lo que hace que tenga un buen ritmo, y su duración, vuele. El único momento que podría decir que es un tanto cuestionable en esta película es la escena del bebé zombie. A mí en lo personal, nunca me gustó mucho esa escena. Es un momento que siento que está algo de más, y el drama y la tensión que se estaban generando en esa escena en particular, se rompe un poquito al mostrar a ese bebé zombie llorando. Es como... no era necesario. De verdad no lo era. Pero bueno, eso es un detalle nada más. La realidad es que El amanecer de los muertos es un excelente remake del clásico de George Romero. Al punto de que se convirtió también en un clásico. A mi parecer, marcó época en el cine de zombies de comienzos de milenio. Y sin dudas, continúa siendo una de las mejores películas de Zack Snyder hasta la fecha. Por más polémicas que sume este director, nadie nunca le va a quitar el gran logro que fue su amanecer de los muertos. Y eso es todo. ¿Qué les parece El amanecer de los muertos? Háganmelo saber en los comentarios. Y díganme, ¿cuál es su película favorita? ¿La versión de Zack Snyder o la de George Romero? Háganmelo saber. Como siempre, muchas gracias a todos por ver mis videos y por apoyarme. Se los agradezco muchísimo. Y recuerden que la mejor manera para apoyarme a mí y a mi canal es suscribiéndose y activando la campanita para que YouTube les indique cuando subo un nuevo video. Y si lo desean, pueden seguirme en cualquiera de estas redes sociales. Dejaré los links en la descripción de este video. Como siempre, este es Fer Jackson y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!